Solo te haré llorar No soy defecto, aquí te vengo A confesar De cara a cara Solo te pido A ti perdón No fue tu culpa Solo la mía y de nadie más No tengo excusa Era un deseo Y nada más Tú eres un ángel Me he aprovechado de tu sinceridad Pensé en mí mismo Solo quería mi diversión Yo te lo explico Y no lo niego Que has sido infiel Ahora me alejo de ti Porque tu vida no quiero amargar Solo te haré llorar Escapaste de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad Solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio No soy defecto Aquí te vengo A confesar De cara a cara Solo te pido A ti perdón No fue tu culpa Solo la mía y de nadie más No tengo excusa Era un deseo Y nada más Tú eres un ángel Me he aprovechado de tu sinceridad Pensé en mí mismo Soy una enfermedad Solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Yo no tengo remedio Yo no tengo remedio Solo te haré llorar Revilla Records La marca de los éxitos Rosalita Que haju Noelia Tando Mene Aj Futuro Si Flu Se